Tuve sentido por lo que vamos a salir más falchero y más lindo Miren que estoy Miren que lindo Miren como se ve Se ve re bien Gente bien Muchas gracias a todos que me están viendo el bello Que estamos subiendo muchos videos A ver, les dejo hacer el amor A ver, cuéntate el TikTok ¿Vale? 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 Oh gente, miren como se ve, lindo día se ve, muchas gracias a todos los que están mirando.